Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. En este video, Ripple vs la SEC, el tribunal propone un nuevo horario, pero la SEC orquesta más retrasos. Panamá sigue en los pasos de El Salvador en su plan de adoptar a Bitcoin y otras criptomonedas, y XDC está a la vanguardia del análisis forense en la cadena de bloques. La controvertida demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en contra de Ripple puede terminar antes de lo esperado. La jueza Annalisa Torres revisó el escrito de sentencia sumaria interpuesta el 22 de abril del 2022 por ambas partes, y ha optado por modificar el calendario propuesto del procedimiento. Este movimiento se produce en medio de más tácticas dilatorias aplicadas por la SEC en el caso. Las mociones para excluir el testimonio de expertos se deben presentar en su totalidad a más tardar el 30 de agosto del 2022. Las mociones para un juicio sumario deben ser presentadas en su totalidad antes del 15 de noviembre del 2022. Ripple repetidamente ha buscado un final rápido al caso, que ahora se encuentra en su segundo año consecutivo. El abogado James Key-Failan ha mencionado que con los cambios introducidos por la jueza Torres, ahora el plazo se ha acortado en casi cinco semanas. Esto indica que potencialmente el veredicto final de la demanda puede llegar a fines de este año. Sin embargo, en otro posible esfuerzo de demora, el 29 de abril, la Comisión de Bolsa y Valores lanzó un nuevo intento de proteger los documentos vinculados al discurso del exdirector Bill Hinman. Esta moción marca otro intento del regulador de bloquear la entrega de los documentos, que podrían proveer evidencia clave para el caso. La SEC había tratado anteriormente de argumentar que los memorandos son documentos internos protegidos por el privilegio del proceso deliberativo, pero esa moción fue rechazada por el tribunal. Esta vez la Comisión afirma que el privilegio de abogado-cliente protege a los documentos relacionados con el discurso de Hinman pronunciado el 14 de junio del 2018. La carta explica que el privilegio está en consonancia con estos memorandos, ya que refleja la comunicación entre los abogados de la SEC y el entonces director Hinman. La carta menciona además que los funcionarios brindaban asesoramiento legal sobre el asunto bajo el control de la SEC. Incluye la discusión sobre la oferta o venta de un activo digital como contrato de inversión y cómo las leyes federales de valores definen la oferta de valores. Lo que dijo Hinman en el discurso refleja lo que se le aconsejó antes en los documentos. La Comisión está tratando de establecer que todos los borradores del discurso caen bajo el paraguas de asesoramiento legal para el discurso. También le están pidiendo al tribunal que revise las redacciones propuestas. Sin embargo, la SEC dice que presentará el borrador para la revisión en cámara una vez que el tribunal esté de acuerdo con las redacciones. Mientras tanto, la SEC también busca proteger otros dos documentos adicionales mencionados en el borrador del discurso bajo el privilegio del proceso deliberativo. La SEC ha presentado esta moción en medio de las órdenes de la jueza Torres de acortar el horario del juicio sumario propuesto. Los acusados y los titulares de Ripple expresan cierto alivio por la orden de la jueza. Sin embargo, parece que la comisión tiene otros planes. Según el abogado Jeremy Hogan, el privilegio de abogado-cliente requiere tres cosas, y la SEC tendrá problemas con las tres en esta moción. Primero, el privilegio de abogado-cliente requiere una comunicación entre un abogado y un cliente. Implica de que Hinman tenía una enorme cantidad de diferentes abogados y no abogados que aparentemente dieron su opinión sobre su discurso. Si el discurso era solo su opinión personal, entonces, surge la pregunta, ¿era Hinman realmente cliente de todos estos abogados? Segundo, el privilegio de abogado-cliente requiere que la comunicación se realice de manera confidencial. Hubo 68 correos electrónicos relacionados con este discurso. ¿Permanecieron todos estos correos electrónicos dentro del círculo de la SEC? ¿Cuántos no abogados se estuvieron involucrados? Esto también es un problema para la SEC. Tercero, el privilegio de abogado-cliente requiere que la comunicación haya proporcionado orientación legal. La jurisprudencia en la que se basa la SEC es clara en cuanto a que las discusiones de políticas no son una guía legal. Si el discurso no era guía legal, ¿por qué necesitaría Hinman orientación legal? Entonces, la SEC trata de presentar estos correos electrónicos como guías para Hinman en cuanto a lo que podría decir legalmente. Y aunque no sabemos exactamente qué hay en los correos electrónicos, la SEC aquí está intentando de manipular el concepto de orientación legal, tal como lo hizo con el proceso del privilegio deliberativo donde salió perdiendo. Estaremos esperando la respuesta de Ripple. La adopción de las criptomonedas en el mundo está creciendo rápidamente. Panamá sigue los pasos de otros países como El Salvador, Lugano y Honduras. Bitcoin y otras criptomonedas, incluida XDC, pronto serán aceptadas en Panamá luego de que se aprobara el uso de criptoactivos en el primer debate de la Asamblea Nacional. El objetivo de la ley es hacer crecer el negocio de las criptomonedas y atraer inversores que creen puestos de trabajo. Así, el plan contempla la aceptación de Bitcoin y otras monedas digitales como método de pago en Panamá. IT, XRP, Litecoin, XDC, Elrond, XLM, IOTA y Algorand se encuentran entre las criptomonedas específicamente nombradas. En la vanguardia de la ciencia forense en la cadena de bloques, está surgiendo un ganador confiable, la red de XDC. El análisis forense en la cadena de bloques permite la identificación matemática de los mineros que se comportan maliciosamente en caso de una brecha de seguridad. Dicho análisis forense proporciona fuertes desincentivos para el comportamiento malicioso, ya que se identificarán públicamente y se pueden imponer las sanciones correspondientes. La red de XDC es la primera cadena de bloques pública en desarrollar e incorporar la nueva tecnología forense en su plataforma. En pleno espíritu del desarrollo descentralizado de la cadena de bloques, el diseño de la red de XDC es asesorado por inventores y grupos de desarrolladores a nivel mundial, en India, Australia y los Estados Unidos. La red de XDC es una plataforma de cadena de bloques descentralizada e híbrida impulsado por contratos inteligentes interoperables, desarrollada por Zinfine que utiliza una combinación de cadenas de bloques privadas y públicas. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.